Hola, mi nombre es Kinet y el día de hoy es el lanzamiento del mod gráfico beta para Halo Customation Así que en la descripción tendrás un link donde podrás encontrar 5 mapas beta de la versión final del mod gráfico Y ya sé que mucha gente estará pronta en la mesa en los comentarios, pero ¿De qué pasó con el mod gráfico? Porque ¿Dónde está la versión final del mod gráfico que dije que saldría el día de hoy? O mejor dicho el día 7, que ya pasó y moví esto al 11 y sabes Pero bueno, simplemente comentar que el mod gráfico se va a tardar un poco más de tiempo en salir Porque hay un montón de cosas que se han complicado Y también cosas que quiero agregar al mod gráfico Porque querías subir el mod gráfico entero para el día de hoy Pero me di cuenta que hay un montón de cosas que voy a dejar Como un montón de armas opcionales e incluso otras cosas que ni siquiera he mencionado en el video anterior Que ahora son posibles Por ejemplo, brazos, puedes cambiar tus brazos por cualquier brazo que quieras Bueno, que estén en el mod gráfico Y sí, es una nueva función del mod gráfico que puedes hacer Al igual que el HUD, el HUD también lo puedes cambiar Si no te gusta mi HUD de Halo 5, puedes usar el HUD de Halo 3, el CMT o lo que sea que quieras Cosas como esa que quiero terminar Quiero dar un montón de opciones para los brazos Y también un montón de otras opciones para los mapas también Y otras opciones para los armas Y eso va a tardar un poco más a tiempo de lo previsto que debió haber sido el día de hoy Así que para no decepcionar mucho a la gente que estuve esperando esto Porque entiendo y sé que esto es terrible de mi parte de hacer Pero creo que será algo bueno para el final Porque será el producto El mod gráfico al final será mucho mejor que lo que podría hacer si lo lanzó ahora mismo Así que nada, espero que les gusten los mapas beta que he puesto Trate de escoger los más populares Los que son más fáciles de encontrar partidas en el multijuer Y bueno Oh cierto, debería mencionar tal vez Cuando Otra fecha de lanzamiento Detesto dar fechas man Porque siempre que me siento tan estresado cuando se acerca Y a veces no tengo todo terminado No tengo idea Tal vez un par de semanas Ha habido un montón de progreso en las últimas dos semanas Ahora que Sabes que puse esta fecha 7 de febrero Hubo un montón de progreso Sabes Creo que avancé lo mismo El equivalente Que avancé desde aquí Hacia dos años antes En el mod gráfico Fue totalmente loco Así que No tengo idea Un mes tal vez Ya no me trago a la fecha Pero Trataré de seguir subiendo Pequeñas betas en el camino Para ir actualizándolos Y lastimosamente Esta beta no contiene Ninguna de las armas opcionales Que vimos en el video Que puse hace poco Sabes Los SMG El otro rifle asalto O lo que sea Solamente puse las armas originales De De Halo 1 Con nuevos skins Claro De Halo, Rich y Dal Pero no se preocupen En futuras betas Como de acá Dos, tres días O una semana Iré subiendo otros mapas Para que los vayan viendo Y tal Estos si tendrán La opción Para cambiar armas Ahora mismo El sistema es totalmente De cabeza Y es difícil Organizarlo Un momento a otro Así que Espero que no se sientan Muy decepcionados Por esto Solo pide un poco Más de paciencia Pero bueno Esto sería todo Por este video Gracias por ver Espero no haber Que haya estado Tanta decepción En la comunidad Otra vez No se cubre en chat Será todo esto Arreglado muy pronto Así que Nos vemos En un próximo video Bastante pronto Chao Chao Chao